¿Qué pasa con Ecopetrol? Desde el comienzo, la USO ha sido reconocida como una organización de trabajadores en alianza con organizaciones sociales y populares, primero del Magdalena Medio y luego por toda Colombia. Desde 1923, el sentido de nuestra existencia, de nuestra lucha, ha sido la soberanía energética nacional, que nuestros inmensos recursos en materias primas se destinen al bienestar del pueblo colombiano y al desarrollo de una república democrática, justa, libre y soberana. Gracias a huelgas masivas, hemos conquistado para el país no solo la propiedad, sino la explotación por Ecopetrol de yacimientos ricos para el país, la creación de la empresa colombiana de petróleos, inversión social en los territorios y derechos laborales mínimos para la mayoría de los trabajadores del sector petrolero colombiano. Hoy que celebramos el 97º aniversario de la gloriosa Unón Sindical Obrera, debemos recordar agradecidos a nuestros fundadores y fundadoras por su osadía de crear un sindicato petrolero en un país, con unas élites y un Estado que han sostenido que el pueblo y los trabajadores son ciudadanías de tercera, que se deben contentar con derechos políticos y sociales de cuarta categoría, otorgados por cuentagotas desde la cima del poder. En 1923 la legislación laboral colectiva estaba naciendo, pero no para regular un amplio ejercicio del derecho de asociación sindical, por el contrario, se proclamaban leyes laborales para restringir el ejercicio de esos derechos humanos fundamentales. Por eso, sindicatos como la Uso nacieron al filo de la ilegalidad y sus huelgas han sido ferozmente perseguidas y reprimidas. La lucha de la Unión Sindical Obrera por justicia social, soberanía energética, democracia plena y trabajo decente en la industria del petróleo no ha ocurrido en clubes y salas de juntas, ha sido en las calles, en los campos, en donde hemos sufrido brutal represión. Esas luchas nos han significado miles de trabajadores despedidos en casi un siglo de historia, cientos de detenidos y 123 afiliados y dirigentes asesinados desde 1977, fecha en la que se inició el registro de la violencia antisindical sistemática ocurrida en Colombia. Porque la Uso es desde su fundación mucho más que reivindicación económica o grevial, es un grito de dignidad de lo que hemos sido excluidos de la ciudadanía plena, los derechos sociales y la igualdad, por tener un papel protagónico en la construcción de su destino individual y de la nación en la que vivimos. Esta celebración del Día de la Fundación del Abuso se produce en un momento crucial. A trancas y barrancas, Colombia se está movilizando contra una oligarquía indolente y violenta. Y nosotros nos sentimos parte de este pueblo que ha reanudado su marcha histórica por la igualdad y la democracia. La construcción de la paz completa es nuestro sueño mayor y la transición energética es un reto global que las juventudes han comprendido a plenitud y que nosotros debemos asumir sin temor. La Nuestra es una organización para los trabajadores de la energía, de las viejas y de las nuevas. Es una organización que mantiene su ideal, soberanía energética para el desarrollo nacional. Y es un sindicato que seguirá banderando el papel dominante del Estado en el sector a través de una empresa 100% pública, Ecopetrol o como se llegara a llamar cuando el petróleo ya no esté. Ecopetrol o como se llegara a llamar cuando el petróleo ya no esté.